Antes de empezar la aclaración superimportante, este vídeo sale a la vez que el episodio de Ningún Lugar sobre el bombardeo nuclear que no tuvo lugar y gracias al cual es posible que estemos todos vivos. Si quieres saber más sobre la historia de cómo Stanislav Petrov a base de no hacer nada consiguió salvar a la humanidad, puedes encontrar el link en la descripción. Es más que probable que hayas visto las famosísimas fotos de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki cuando se lanzaron las bombas nucleares y esa característica forma de hongo de las explosiones. Si además has visto fotos de cómo quedaron las ciudades, sabrás que la devastación que dejaron detrás estas explosiones no tenía comparación con ninguna bomba que se hubiera hecho hasta entonces. Pero realmente, ¿cuánta potencia tiene una bomba nuclear? ¿Cuánta energía libera? Comienza Ficipedia. Responder a esta pregunta en realidad tiene varios problemas. El primero de ellos, que cada bomba nuclear es un mundo en sí misma, hay infinidad de dispositivos distintos y cada uno de ellos tiene su propia potencia. Las bombas más pequeñas testadas tenían unos 16 kilotones de potencia, que significa que tenían una potencia equivalente a 16.000 toneladas de dinamita explotadas exactamente a la vez en exactamente el mismo punto, lo cual evidentemente es imposible conseguir con dinamita. El segundo problema es que es muy difícil medir con precisión la potencia que se libera en una explosión de este calibre, y con las primeras bombas nucleares no es que se hiciese realmente con mucha precisión. Para que te hagas una idea de lo difícil que es medir la potencia de una bomba nuclear, vamos a ir con el primero de los problemas con el que nos acabamos encontrando, las unidades de medida. Habitualmente, la potencia de una bomba nuclear se mide en kilotones o en megatones. Un kiloton, como hemos dicho antes, es una unidad que utiliza como referencia la potencia de una tonelada de dinamita al explotar. Pero es que la energía liberada de un kilo de dinamita tampoco es algo que podamos medir de manera preciosa. Pongamos por caso que detonamos un cartucho de un kilo de dinamita y que medimos la presión que genera al hacerlo. Medirlo en una esfera perfecta es imposible, así que tendremos que hacerlo con una salida de gases con un manómetro. Pero con eso no medimos la energía liberada como tal, medimos los gases, que es lo que produce la onda de choque y en buena medida la capacidad destructiva. Entonces, ¿qué hacemos para medir la energía de la bomba? ¿Calculamos cuánto calor se ha emitido y a partir de ahí deducimos la energía total liberada? Bueno, eso dejaría de lado también la liberación de gases y la onda de choque que producen, que también forma parte de la destrucción que produce esa bomba. Este problema suena más o menos trivial, pero en realidad es muy importante saber la potencia que tiene un dispositivo por lo pronto para saber desde dónde lo podemos lanzar. De todas formas, por inmensos que sean los márgenes de error y las unidades que utilicemos, es muy evidente que una bomba nuclear tiene una potencia infinitamente superior a la de cualquier otro dispositivo de explosión convencional. Para hacerte idea de las escalas de las que estamos hablando. En 2020 hubo en Beirut una explosión gigantesca en un depósito de fertilizantes. Las imágenes del desastre se hicieron virales en muy poco tiempo por la violencia de la explosión. Y sin embargo, la potencia de esa explosión se estima entre 0,7 y 1,4 kilotones. La bomba Fat Boy, que es de las bombas nucleares más pequeñas que se han detonado, tuvo al menos 13 kilotones. Y digo al menos porque, insisto, no hay manera buena de medir la potencia de una explosión, pero de forma cualitativa no hace falta tener mucha vista para darse cuenta de que Fat Boy era bastante más pequeña que el almacén de nitrato de amonio de Beirut. En cualquier caso, las bombas nucleares se desarrollaron enormemente durante la época de la Guerra Fría por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética, en una estrategia que se conocía como destrucción mutua asegurada. Cualquiera de los dos países tenían la capacidad, balística al menos, de destruir al otro país, y era una amenaza constante. El culmen de la potencia alcanzada para las bombas nucleares se consiguió con la famosa bomba del Zar. Si no te suena el nombre de esta bomba, te pongo en situación. El 16 de julio de 1945 se detonó la primera bomba, que tenía una potencia de alrededor de 18,6 kilotones. Menos de un mes más tarde, se detonaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que tenían alrededor de 16 y 21 kilotones. Una década más tarde, había bombas de casi 100 veces más potencia, como Castle Bravo. Bueno, la bomba del Zar tenía algo más del triple de potencia. Y eso que el diseño original probablemente habría sido casi el doble. La bomba del Zar dejó un cráter que se puede ver en Google Earth. No es que esto no lo hubieran conseguido bombas anteriores. De hecho, en Nevada se pueden visitar muchos de estos cráteres. Pero es que la bomba del Zar se detonó en el aire, a 4 kilómetros de altura, y aún así dejó un agujero de este calibre. Es más, las mediciones más precisas estiman que la onda expansiva de la bomba del Zar llegó a dar la vuelta al mundo hasta tres veces, y que se vio el brillo de la explosión a mil kilómetros de distancia. La explosión como tal fue una bola de fuego de 8 kilómetros de diámetro. Una absoluta barbaridad, algo demencial. Y precisamente por eso mismo algo bastante poco práctico, porque era un dispositivo que pesaba 72 toneladas, lo que es muy complicado de lanzar sobre objetivos reales. Por eso mismo Estados Unidos prefirió centrarse en dispositivos menos potentes pero más baratos y que tenían más alcance, de manera que podían lanzar muchos de estos sobre una ciudad y a todos los efectos tendría la misma capacidad destructiva. En definitiva, no te puedo decir la potencia que tiene una bomba nuclear, porque no podemos medirlo con exactitud y además hay muchísimos tipos de bombas nucleares, cada una de las cuales tiene su propia potencia. Lo que sí es importante es que no tienen ninguna relación con las centrales nucleares ni en diseño ni en funcionamiento, pero eso lo dejamos mejor para otro vídeo. Y como siempre, gracias por verme. ¡Gracias! Tenemos un bus ahí, así que ahora se va a escuchar todo horrebrosamente mal. La última. Las sonidas. Para que te hagas una idea de lo difícil que es medirlas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.